La protección del recurso hídrico que permite el suministro de agua a la población y que impacta en el desarrollo social e integral de las comunidades es un compromiso social del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal y que se ratifica en la alianza estratégica con las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados rurales, lo que conocemos como asadas. Por este motivo y en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, el BP informó que en los últimos años apoyó el fortalecimiento de más de 50 de estas organizaciones en el país con una colocación superior a los 2.000 millones de colones y mediante un financiamiento en condiciones muy accesibles. Dicha colocación ha significado un impacto positivo para más de 40.000 personas abonadas que reciben la atención de estas asadas, beneficiando así a decenas y miles de familias, empresas y organizaciones en comunidades, permitiéndoles principalmente contar con agua potable para su consumo y uso general en sus hogares y negocios. Entre los planes de inversión que pueden gestionar estas organizaciones gracias al financiamiento y acompañamiento del Banco Popular, destacan desarrollo de servicios relacionados con la protección de los afluentes, compra de propiedades y o construcción de infraestructura para equipos y centros administrativos, implementación y renovación de infraestructura como sistemas de bombeos, tuberías y tanques que garanticen una distribución fluida y constante del agua, fomento de programas de educación ambiental, incluyendo jornadas de reforestación, charlas en colegios y escuelas. Cabe destacar que el Banco Popular, a través de su programa de apoyo exclusivo para las asadas, mantiene financiamiento en condiciones muy accesibles, así como el acompañamiento para la ejecución de sus proyectos mediante la Banca de Desarrollo Empresarial. Estos recursos forman parte del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, que es uno de los fondos sociales creados por la entidad a través de las utilidades obtenidas anualmente y que buscan generar opciones de apoyo para las poblaciones más vulnerables a través de créditos y servicios más accesibles. Para este 2022, el programa de asadas contempla mejoras importantes, por lo que en la actualidad se financia sin límite de cantidad de abonados, permitiendo a más organizaciones poder acceder al fondo. Las organizaciones pueden acercarse a las oficinas comerciales que tiene el Banco Popular en todo el país, incluida la de San Isidro del General, así como a través del teléfono 800-MI-PIMES, 800-6479-637 o en el sitio web www.bancopopular.fi.cr.